Libra, la energía o la vibración del número 4 te está diciendo por qué tienes tanto miedo, por qué tienes el corazón como muy arrugadito, por qué no te sientes capaz de respirar al ritmo de la vida y terminar de sentirte libre. La energía del centro energético número 4 está demasiado acumulado, hay que abrirse al corazón y respirar de una manera más calmada, voltando esos miedos, liberando esos miedos y es que la respiración cuando está oprimida no te deja tampoco tener paz y mucho menos calma, puedes tener hasta procesos de ansiedad. Por eso si eres del signo de Libra te recomiendo poner algún colgante de organita y que respires, que te abras para que veas que poco a poco vas a agarrar el ritmo, incluso te va a ayudar a liberar los miedos que causan hasta problemas respiratorios.